¿Ya está? ¿Ya está, mamá? Está grabando. Que se conoces, hijo. Mi tío. Luchito. ¡Eh! Toma, Kioshi, dale. No, 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 no. Esto es Kioshi. Toma, dale. Tú regálale a él. No, dale. Dile feliz de vida a Kioshi. Un abrazo. 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 ¡Ay, qué bonitos! Ven. Un abrazo. Besito. Un abrazo. Pero Kioshi, un abrazo pues, hijos. аботe ahí. Gracias. Chau. Gracias. Chau. 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 ¿Anon? Chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¿Deife? No, no, no... ¡Vamos! ¿Qué pasa con esto, hermano? Que le dé a Nami. ¿Qué pasa con Nami? ¿Cómo? Para hacerse de Nami. ¿Qué pasa? Ahí, ahorita. ¿Para ver? Esto es para hermanita, ¿ya? Abre esto. Para hermanita. Gracias, no. Esto es para hermanita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿La Manita? Andi nomás, mamá. Enséñale, papá. ¡Ven panels con la hermanita, tía! Ya tienes手 acá. Este es para hermanita. Enseñale, enseña papá, te lo compras. Lo quisi. Espera, Tefo, espera. Mate. Este viene con estikers. Tefo, ¿lo vas a amar con un estikers? Mate, ¿ya? Un poquito más, ¿ya? Mis caracas. Acá te lo doy más, Tejo. Lo va a armar, Tejo, espérate. ¿Está? Un carajo, papá. Un carajo que no tiene ni ojo ni mierda, mira. Tiene el brazo. ¿Qué? Acá se manda. Ve. Mucha bodada. Ojo. ¿Pueden hacer nada? ¡Puedo hacer nada! ¿Pueden hacer nada?